Cuéntame de tu vida en México. Bueno, gracias, Aben. Como tú sabes, yo pasé mucha de mi vida formativa en México, educado en México. Español es mi primer idioma. Y he trabajado muchos años en México. Como la mitad de mi trabajo formal ha sido o viviendo en México o relacionado con proyectos en México. Trabajé un rato con los hoteles Posadas, Grupo Posadas, desarrollando lo que ahora es los hoteles Fiesta Inn. Esa idea la celada. Llevamos a México de un grupo de aquí, de Texas, los hoteles La Quinta. Y agarramos el concepto, que es muy bonito, y la llevamos a México hace, empezando, voy a decir, 20 años. Y luego estoy muy involucrado a raíz del trabajo que hice en Washington, trabajando con el presidente Reagan. Unos proyectos de telecomunicaciones bastante importantes en México, en donde nos contrató una compañía. Esto era cuando yo estaba de socio con Germín Cisneros. Y hicimos todos los trámites difíciles para sacar una concesión de larga distancia. Y permisos para establecer un centro satelital en la Ciudad de México, en donde pusimos ahí en Tralpan, en el sur, perdón. Ahí en el sur, un centro satelital grande, con antenas de 10 metros, para hacer enlace y comunicaciones con los Estados Unidos y con todo el mundo. Luego, a raíz de eso, esa compañía se llamaba Intelcom de México. Se lo vendimos a Comsat de México y ahora opera, ya en estos días, con una compañía que se llama British Telecom, muy conocida internacionalmente. Entonces, he tenido una trayectoria bastante interesante. Me encanta México, mi esposa es mexicana. Y pues sigo trabajando y viajando entre San Antonio y México. Vivo aquí en San Antonio porque la Ciudad de San Antonio tiene unos vínculos y enlaces muy fuertes con la Ciudad de México. Y francamente, a veces es más fácil, siendo el extranjero que va a México, encontrar citas con el gobierno y con políticos, que si viviera yo en México tratando de encontrar esas mismas citas para mi grupo. Entonces, tengo ahora una compañía de patentes, de tecnología nueva que desarrollamos. Y sigo yendo y viniendo con el Telecuarto de México, que todavía tengo un dedo ahí. Y otros proyectos de energía, especialmente, que estamos estableciendo con el gobierno de México y también con la iniciativa privada. Entonces, es unos dos o tres minutos, es un resumen de lo que te puedo decir de la vida que he tenido en México y lo mucho que me gusta trabajar en México.